hola buenos días hoy les voy a hacer un delicioso mole un mole poblano los ingredientes son es el pollo el mole poblano que lo tengo aquí listo lo compré así en por libre en la michoacana por si lo quieren buscar está bien delicioso y son 10 chiles california y 15 chiles de árbol y le voy a poner tres dientes de ajo dos clavos pimientas y una pizquita de comino y ahorita voy a poner el pollo a cocer ya tengo el agua aquí hirviendo y ahorita vamos a poner el pollo para que se cueza por una hora le vamos a poner cebolla y la sal con esa y le dejamos por una hora bueno aquí vamos a poner a asar los chiles a mí en lo particular me fascina asarlos no cocerlos siento como que cocerlos pierde el sabor del chile y lo vamos a poner este bien está difícil todos los vamos a poner para que esté picocito el mole bueno ya los chiles ya se asaron vamos a apagarlos y a ponerlos a remojar en agua caliente para molerlos bueno ya está el pollo cocido bueno aquí vamos a poner el mole y vamos a agarrar un poco de de caldo de pollo para deshacerlo para mistear lo que se deshaga y aquí le vamos a poner caldito miren así tiene que quedar todo lo tenemos que estar misteando hasta que no hasta que quede bien listo bien mistiadito para ahorita lo vamos a freír bueno aquí ya vamos a poner los ingredientes los ajos el comino y el clavo y la pimienta para moler los chiles porque como yo les dije a este a mí me gusta ponerle chile al mole del árbol y del de california los ponemos aquí nos vamos a moler ahorita ya le vamos a poner el aceite para freír el mole bueno ya vamos a echar el mole para que se fría bueno ya ahorita va el chile ya se lo vamos a poner aquí yo les recomiendo que si hacen mole háganlo así como yo que le pongan chiles aparte y van a ver que el mole les va a quedar mucho más delicioso bueno el mole ya está hirviendo así tiene que quedar ni muy ralo ni muy espeso así en su punto y ahorita lo que vamos a hacer es ponerle el pollo bueno aquí va el pollo vamos a ponerle diferentes pedazos de pollo pechuga a la pierna muslo todo lo que lleva el pollito bueno así quedó nuestro rico mole ya está bien cocinadito listo para servirnos para probar y ahorita le voy a apagar bueno ya me voy a servir miren qué delicioso la persona que esté viendo mi vídeo van a decir guau mira qué rico cocina catalina pues fíjense que sí miren y aquí hice un arroz después les voy a subir un vídeo de cómo hago yo mis arroces deliciosos aquí vamos a poner nuestro arrocito miren qué delicia como toda buena mexicana me fascina el mole bueno así quedó nuestro rico mole bueno ya está listo nuestro rico mole ya vamos a probar me imagino está picocito deliciosísimo les quería decir que si les gustó este vídeo denmele like si no también denmele like el importante es el like yo sigo comiendo mi rico mole delicioso que está yo sigo conmigo Gracias.